En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias al exchange de Bybit con la cual te vas a llevar 20 dólares completamente retirables de forma fácil y sencilla. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Para poder participar en esta promoción necesitarás tener una cuenta en Bybit, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y también te vamos a dejar este vídeo por aquí arriba, el que estás viendo en pantalla, en el cual te explicamos cómo crear una cuenta en Bybit paso a paso. Está todo súper detallado desde cómo crearla, verificarla, cómo depositar, cómo operar, cómo retirar, etc. Lo tienes todo de forma súper ordenada por capítulos, puedes ir directamente al momento del vídeo que necesites para ver la información concreta de la acción que necesites realizar. Además de esto tenemos muchas otras promociones en el canal, estamos subiendo un vídeo al día, por lo tanto te animo a que te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que vamos a traer muchas nuevas oportunidades muy interesantes. De hecho si vas a la descripción de cualquiera de los vídeos vas a encontrar una lista con todas las promociones que tenemos actualmente. Todo esto está revisado desde hace muy pocos días y todo está activo y funcionando. Tienes distintos bonos de bienvenida para ganar dinero real que puedes retirar, gastar o hacer lo que tú quieras. También tienes para ganar criptomonedas totalmente gratis y muchas más promociones que vamos compartiendo también a través de nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos dando toda esta info antes de compartirlo en vídeos, ya que grabar los vídeos conlleva bastante tiempo y demás y vamos compartiendo toda esta info de forma rápida y directa con toda la comunidad. Te animo a que te pases, tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Así que bien, para poder participar en esta promoción necesitaremos crear una cuenta en Bybit y a continuación tendrás esta landing page de la propia promoción. Nos dice que todavía faltan 15 días, 22 horas y 51 minutos para que finalice. Por lo tanto, todavía podemos obtener estos 20 dólares totalmente gratis. Para ello debemos participar en el evento. Tenemos aquí el botón de registrarse. Muy importante registrarse antes de realizar las acciones, ya que si no, no recibiremos esta recompensa. Vale, paso número uno, participar en el evento. Vale, yo ya estoy registrado tal y como puedes ver. A continuación, paso número dos, debemos realizar nuestro primer depósito. Nos indican que este primer depósito debe ser de un mínimo de 100 dólares en cualquier criptomoneda durante el periodo del evento. Puede ser vía P2P, tarjeta de crédito, transferencia de cripto o bancaria, ¿vale? Simplemente le daríamos a este botón de depositar ahora. En este caso y para el ejemplo lo vamos a hacer directamente en USDT. Es el dólar estable que tenemos en diferentes blockchains. Por lo tanto, lo podemos encontrar de forma económica para hacer esta transacción. Vamos a ir directamente a depósito. Estamos ya en esta opción. Vamos a ir a spot y a continuación seleccionaremos la criptomoneda USDT, ¿vale? La tenemos aquí directamente. Le damos a depósito y automáticamente ya nos pregunta en qué red queremos transaccionar. En este caso puedes verificar desde el exchange donde lo vayas a mandar, exchange o billetera, para que te salga más económico. En este caso, para mostrar el ejemplo, vamos a Binance y le vamos a dar a retirar criptomonedas. Tenemos seleccionada USDT, ¿vale? Y a continuación debemos seleccionar la red. Y aquí dentro nos da la información de la comisión que vamos a pagar en función de la red que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en Matic, en Polygon Matic, únicamente nos van a cobrar 0.14 céntimos de dólar, lo cual es bastante económico. Podríamos seleccionarla. A continuación ya podemos volver a Bybit y en esta ocasión vamos a decirle que queremos utilizar la red de Polygon Matic, ¿vale? Le damos aquí, le damos a aceptar, nos la revela y aquí tenemos nuestra dirección de recepción. Por supuesto que acepto donaciones. Simplemente la copiaríamos, iríamos al exchange desde donde queremos mandar los fondos, la pegamos en este recuadro, introducimos la cantidad y le damos a enviar. Muy sencillo, no tiene prácticamente ningún tipo de dificultad. Y bien, ya nos ha llegado el depósito, hemos depositado unos 114 dólares, teníamos un poquito de saldo aquí dentro en Bybit. Volvemos a la página de la promoción y el paso 2 lo tenemos ya cubierto. Si este apartado no se pone en gris, como que ya lo hemos completado, el check, no te preocupes porque esto suele tardar un poco en actualizarse, pero te aparecerá y ya serás apto para llevarte estos 15 dólares totalmente gratis. Para llevarnos los 5 extra, ¿vale? Debemos unirnos a este evento del WOST, que básicamente finaliza prácticamente, le queda un día y medio a la fecha de grabación de este vídeo, pero hay un total de fondos de 8 millones en USDT. En este caso no voy a entrar mucho al detalle, pero todavía estás a tiempo de registrarte si lo haces de forma rápida y aquí dentro tienes todos los requisitos que debes cumplir para llevarte estos 5 dólares y también tienes parte de estas recompensas de 8 millones de dólares, ¿vale? No voy a entrar a profundizar en este apartado porque considero que el otro es mucho más fácil, muy rápido realmente y nos van a dar 15 dólares, que la verdad que no está mal, ¿vale? Aquí también nos aparecerá nuestro primer depósito realizado cuando esto actualice, que tarda un poquito como hemos indicado y aquí tenemos más información, ¿vale? Finaliza el día 31 de agosto, todavía quedan 15 días para poder aprovecharlo. Te animo a que lo hagas cuanto antes, siempre lo decimos, porque muchas veces si lo dejas para el último momento es probable que se te olvide o que pase cualquier cosa y que finalmente no te lleves la recompensa. También podrás invitar a tus amigos, puedes compartir este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma también os beneficieis ambos y aquí abajo tienes los términos y condiciones, en lo cual nos dice que solo serán elegibles para recibir estas recompensas las personas que tengan el nivel KIC 1 verificado. En el vídeo que te hemos comentado anteriormente lo explicamos todo paso a paso, así que te animo a que lo veas. También nos dice algo importante y es que recibiremos las recompensas 20 días después de que finalice esta promoción. Por lo tanto, será a partir del día 20 de septiembre cuando podremos retirar estos 15 dólares. Debemos mantener aquí los fondos, los 100 dólares, yo he mandado un poco de más por el tema de las comisiones, hasta que finalice el evento. Otro punto importante es que no podemos mover los fondos de Bybit hasta que finalice este evento. Lo más interesante es hacer el depósito y cuando recibamos la recompensa de los 15 dólares, en ese momento hacemos un retiro y retiramos todo o compramos Bitcoin o hacemos lo que nosotros queramos con estos fondos. Pero es lo más aconsejable, siempre esperar hasta recibir la recompensa y ya hacemos uso de todo el balance que tengamos en Bybit. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas, ya que estamos subiendo y compartiendo mucha información muy interesante. Tenemos diferentes airdrops y diferentes promociones para llevarnos criptomonedas, bonos de bienvenida totalmente gratis y un montón de opciones que te recomiendo que veas tanto en nuestro canal de YouTube como también en nuestro canal de Telegram. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.